Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotillando Yo soy el Chime Cotilla y aquí a nuestro lado tenemos al modito En este nuevo Chime Musical nosotros hablaremos de la cantante Lulu que hace un nuevo tema llamado Piquetoza Este tema ya cuenta con 410.000 reproducciones desde la creación de este vídeo el cual se puede ver y escuchar en su canal de Youtube de Lulu99 la cual cuenta con 11,8 millones de suscriptores y seguidores Os pondremos la canción de Piquetoza e integrar a la letra al finalizar el vídeo para que sepas de qué trata esta nueva canción de Lulu Bienvenidos a Cotillando y antes de empezar os pedimos un like y que os suscribáis a nuestro canal Cotilleando Lulu estrenó su canción Piquetoza y a su vez su público también recibió un vídeo musical en su canal de Youtube donde aparece montada sobre increíbles autos de lujo abriéndose paso por su carrera musical Lulu es una estrella de redes sociales que se dio a conocer por el contenido de su canal de Youtube Autotitulado ha conseguido gran popularidad gracias a su extensa variedad de blogs, listas, desafíos y house de belleza también es popular en el TikTok por sus cómicas sincronizaciones labiales y sus retos y ha superado los 11 millones de fanáticos allí también su nombre real es Luisa María Restrepo ha incluido a su hermano mayor llamado Sebastián en su canal de Youtube su mamá se llama Liliana y su padre Freddy desarrolló epilepsia tras un susto traumático en un automóvil de más joven cuando cirugía logró superar por completo todo esto a mediados de 2020 comienza a salir con un chico conocido como The My King en este ahora bueno si sois fans de Lulu déjanos saber en la caja de comentarios qué es lo que más os gusta de ella y antes de despedirnos pedimos que nos dejéis un like si os gustó este chisme musical y os suscribáis a nuestro canal cotilleando aparte por favor activar esa campanita de notificaciones para poder así recibir todos los chismes musicales que hacemos a diario y también a finalización de este vídeo a continuación os ponemos la letra íntegra de este nuevo tema piquetaza que nos compone Lulu para que sepáis de qué trata el mismo un saludo aquí desde cotilleando nos despedimos ya hasta otro chisme musical tanto el chisme cotilla como el mudito un saludo y hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video.